¿Qué onda? Un saludo a todos. Pues con esto del coronavirus me propuse que todos los días que el clima nos lo permitiera. Obviamente el arroyo porque de repente crece iba a salir en bicicleta hasta que se acabara esto de la pandemia del coronavirus, pero no sé si fue una promesa acá que me iba a costar trabajo o fue una bendición. Miren donde ando, nomás los alrededores, la naturaleza aquí no creo que me pegue nada de enfermedades, al contrario los invito a que se escapen de sus jaulas, perdón, sus casas, sus hogares, que de repente se convierten en un lugar un poquito ya desesperante por salir y más el ritmo de vida que estamos acostumbrados, pero sálganse, no pasa nada. Bueno este con las debidas medidas y a donde no haya nadie así como yo. Saludos a todos. Disfruten los 40 días que les faltan de pandemia. Bye. Adiós. 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 Adiós.